Vamos con los mitos y realidades, ya está listo el doctor Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias Alex. Saludos al auditorio. Oye, a ver, la vacuna de AstraZeneca es la que mejor se adapta a nuestro país por las condiciones de la vacuna. ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Bueno, este es un mito. Recordemos que cualquiera de las vacunas que se agregue a la campaña de vacunación por emergencia sanitaria va a ser ideal para poder cumplir con las metas de disminución de la mortalidad en los grupos de riesgo y también de la disminución de la transmisión cuando alcancemos proporciones de vacunación altas mayores al 60, 70%. Esta es una más que se va a agregar. Afortunadamente se puede guardar a una temperatura de 2 o 8 grados lo que facilita su distribución y su apropiación masiva. Bueno, estaremos pendientes de cómo avanza también su aprobación en otros países. México incluso ya tiene un acuerdo de precompra de 77 millones de dosis, así que esperaremos a que llegue también esta vacuna. Y otra duda que surge respecto a la información reciente. A pesar de recibir la vacuna contra el COVID-19, ¿me puedo contagiar prácticamente inmediatamente como sucedió en Estados Unidos con un enfermero? ¿Qué dices? ¿Y tu realidad? Esa es una realidad. Recordemos que la vacuna está aprobada para disminuir el riesgo de desarrollar casos de COVID-19. Una cosa es la infección por el virus SARS-CoV-2 y otra es desarrollar la enfermedad que es COVID-19. Estas vacunas de autorización en emergencias se han probado para llevarse a cabo su eficacia en desarrollar COVID-19, pero todavía se desconoce y van a cortar las cadenas de transmisión, aunque se supone que sí deberían de serlo, pero todavía no se tiene la existencia suficiente para aplicar. Bien. Y finalmente, ¿personal que aplica la vacuna debe usar guantes todo el tiempo? ¿Qué dices, mito o realidad? Bueno, de acuerdo a las buenas prácticas clínicas, debemos de usar guantes siempre que se va a llevar a cabo un procedimiento clínico, desde exploración física hasta intervenciones médicas, como es el caso de la vacunación. Esto es para protección del personal y la otra es para protección de la persona o paciente que se está teniendo. Entonces, siempre se deben de usar guantes, se deben de desechar por paciente atendido y esto tiene que ver también con saber si se van a tener o a contar con guantes todo el tiempo o no. Recordemos que estamos en una situación de crisis sanitaria y los insumos médicos se están priorizando para las áreas de hospitalización. Para las cuestiones de prevención también se deben de tomar en cuenta y esperemos que se pueda asegurar una gran cantidad de guantes para poder garantizar su uso durante la aplicación de la vacunación. Bien, pues ahí están las buenas prácticas. Baruch, como siempre te agradecemos estos minutos aquí en Meganoticias TVC. De una vez aprovechamos para desearte un excelente 2021. Gracias por todo el conocimiento que nos has aportado en medio de esta pandemia y nos vemos en el 2021. Muchas gracias a ti, Alex, a todo el equipo de Meganoticias TVC. Saludos al auditorio. Feliz año 2021. Esperemos que tengamos muchas mejores noticias y buenas, buenas noticias durante el 2021, más de las que tuvimos en el 2020. Que así sea, Baruch. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en minutos. Tenemos más. Gracias. Gracias. Gracias.